El mundo lo llenará, de alegría y gozo el corazón, la palabra de Dios, la obra de mi Jesús, todas las vidas me amaneceré. El mundo oscuro se está, pasará la luz de la palabra que lo hará, su fe es el medio y el fuego, por ellas caminaré, y nunca me podré desear. El mundo oscuro se está, pasará la luz de la palabra que lo hará, victoria que crea, pues hoy, si vivo en el temor de Dios, y sus mandamientos guardar. El mundo oscuro se está, pasará la luz de la palabra que lo hará, que las domesas y esta luz de su fe, se me voy a temblar y su justicia es para que verdaderamente sobrevive. victoria que crea, pues hoy, si vivo en el temor de Dios, victoria que crea, pues hoy, si vivo en el temor de Dios, y sus mandamientos guardar. victoria que lo hará y sus mandamientos guardar. Yes! Amén.